Bombas y orquestas, imbabureñas. Bombas y orquestas, bombas y orquestas, imbabureñas. Espectromix, tocando música. Y los que nos quitan, ellos nada saben de nuestro amor. ¡Bomboñitos grandes! ¡A la gente de la victoria, sí señor! ¡San Miguel Arcanque! ¡Venga chévere con cariño! ¡Samor! ¿Quién era culpa de amarnos tanto? ¿Se da nuestros ojitos y el corazón? Porque el conocente sentí muy fuerte Un otro sentimiento dentro de mí Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Nacimos para amar, no son escondidas Nuestras amazonías se juntarán ¡Vamos! Y los que nos critican, ellos no saben nada Y los que nos critican, ellos no saben nada De nuestros sentimientos del corazón Y los que nos critican, ellos no saben nada Y los que nos critican, ellos no saben nada Y los que nos critican, ellos no saben nada Y los que nos critican, ellos no saben nada Y los que nos critican, ellos no saben nada Y los que nos critican, ellos no saben nada De Darwin Junior De Darwin Park Como siempre Y los sistemas Solas sin tu amor Perdida entre licor Y lloro tu traición Las promesas que hiciste al viento se las llevó Y de bonito, de bonito Y me emborracharé Solo por ti amor Solo por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me ama Y donde están los cerveceros Arriba, arriba, arriba Y se Solosito Tu amor Tu amor Perdida entre licor Y lloro Tu traición Las promesas que hiciste al viento se las llevó Y vamos a ver Y vamos a ver si sacamos a la parejita Y vamos a ver si sacamos a la parejita No la tengas sentadita Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme Por ilusionarme De quien no me ama Y que viva Y que viva San Miguelito Eso que viva Y que viva Mi gente que está bailando y gozando Que viva Bueno Ok, por acá estamos Nuevamente con ustedes Y señor Los Darby Jr. Presente En las mejores viescitas Para que lo baile y lo goce sabroso Aquí estamos Dice Oígame ¿Cómo dice? Bueno, seguimos bailando Y lo seguimos gozando En esta noche De domingo Por supuesto Ya finalizando Estas bonitas fiestas Con cariño A la gente bonita De San Miguel Arcángel Sí señor A la gente linda de la victoria A la gente de Los Líos ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente más alegre? Vamos a bailar Vamos a gozar Bien bonito Algo sabroso Dice maestro Derby Derby Andamarca No me lo quedaron Sabroso Dice Y siempre Siempre Somos los chicos Los Darby Jr. Ya tú lo sabes Deja Sí señor ¿Y dónde está la parejita? La parejita más alegre A ver qué hacemos Bailar a la parejita Sí señor ¡Oh! ¡Eh! 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 Sabrosito Sabrosito Especíate ¡Es lo bien bonito! ¡Es lo bien bonito! ¡Es lo bien bonito! ¡Eh! No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte peor Me duele sentirte ausencial Me mata la soledad No hace falta tu presencia Para amarla y sentirte ausencial ¡Eh! 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 Los días se tornan grises, las noches me hacen llorar, mi almohada está mojada y ya sabe mi pena. Dile a tu corazoncito que tenga piedad de mí y no dejes que de a poquitos se muera por ti. Quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti. No puedo dejar de amarte, besarte y hacerme feliz. Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad. Me hace falta tu presencia para amarte y sentir feliz. A ver si la parejita que está bailando allá, a ver si nos acercamos a la bombita. A ver si nos acercamos a la bombita, señor, a brindarlo, pero bien rico, bien rico. Bueno, seguimos mirando música en esta noche, seguimos mirando sabor por su hueso a toda la gente maravillosa. Donde están los más alegres, nos invitamos a la pista, al centro de la pista para seguir bailando, para seguir gozando. En esta noche, en esta noche, en esta noche, por supuesto, junto a tu teza amiga, los Darwin Jr. Que estamos otra vez, pintando música para que lo bailen, lo gocen. El cariño grande, allá para la gente linda de San Miguel Arcángel. Sígueme, 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 lo sabriste, lo dice, y a ti lo sabriste, sí señor. ¡Vento allá! ¿Y dónde están los cuerpitos de sirena? Oiganme qué rico, y solo una noche, solo una noche, oiganme cuerpito de sirena. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Allá para, San Luis Suárez, la gente de Ojo Sistema, señor. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Solo una noche, te tuve solo una noche, quiero tenerte, Te busco corazón y no te encuentro, tu cuerpo es sirena, bello cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Dime, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Comparino, darte, para la familia Iztachana López, para la familia Iztachana Portillo, mi compadre. Solo una noche, te tuve solo una noche, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Cuerpo es sirena, bello cuerpo de sirena, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Oiganme, Saúlito Suárez, Saúlito Suárez, Saúlito Suárez, con mucho swing, sí, señor. Grabación antiguo de Audiosistemas Multimedia Records. Sonó adelante. Y que viva San Miguelito de Arcángel. Solo una noche, te tuve solo una noche, quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro. Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Yo quiero ver dónde está la parejita más alegre, arriba esa manito Arriba, arriba, palmitas que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Arriba, arriba, arriba Y yo quiero ver la gente que está tomando cervecita ¿Dónde está mi gente que está tomando cervecita? Pilsen, el dorado, el placer No hay, dice, no hay, no hay No hay Cerveza, cerveza No hay Bueno, eso dice Y un exitazo más ¿De quién le traemos? Los Darwin Jr., sí señor Para que lo baile y lo goce, mi gente, alegre ¡Dice! Seguimos brindando música Para mi gente chévere, compañero A la gente linda de San Miguel, a la gente de La Victoria En Olivo Y toda la gente que está presente A la gente linda de Centro y Barra, bienvenidos A bailar y a gozar A la gente de Colombia, por supuesto Se me olvidaba A la gente de Colombia Salud adelante Y con la garantía de Audio Sistemas Y San Luis Y con la garantía de Audio Sistemas Y baila, que baila, que baila, que baila ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? A ver si hay cerveza No hay No hay Cerve Y como lo bailamos los muchachos en su amor Lo bailamos pero bien rico, ¿no es cierto? ¡Ey! Cerveza Cerveza Yo quiero tomar cerveza 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 Yo quiero tomar cerveza Cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolido Allá para Ambios Sistemas DJ Factory Ven que lo pose, bien sabroso ¿Dónde está la gente alegre? Arriba, 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 sabrano Sabroso ¿Y dónde está la perejita más alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sabrosito, sabrosito Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Y la voz dulce del ecuador, sí señor Cantándote con alegría y sentimiento Para mi gente linda, nuestra amiga del arcángel Abra la puerta, cantinero Abra la puerta, cervecero De mi cerveza, quiero cerveza Quiero cerveza, heladar De mi cerveza, quiero cerveza Heladita Abra la puerta, cantinero Abra la puerta, cervecero De mi cerveza, quiero cerveza Heladar De mi cerveza, de mi cerveza Heladita Y donde está la gente Mi gente linda de Atuntaki A ver donde está mi gente de Atuntaki Mi gente linda de San Miguelito Y que viva San Miguelito Y que viva mi gente guapachosa Que viva Bueno, seguimos mirando música en esa noche Con todo el cariño gratis De Darwin De Darwin, por supuesto A los tiempos Darwin Brindando música Para toda la gente maravillosa Sí señor, sigue La buena música, maestro Para bailar y gozarlo ¿Dónde está la gente más alegre? A ver, quiero ver Dónde están los más alegres ¿Dónde están los más alegres? Con la manita arriba ¿Están tomando o no están tomando? Ay Allá visitarán al bar Dónde la tierra más sabrosa A no la gente chare con cariño Dice ¿Qué tal, Ritma? ¡Qué buena está! Porque acaso Y te llamo Y no contesas amor Por si acaso estoy una vez más Y si siento estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar en tu voz, quiero escuchar Te llamo otra vez No contestas porque no contestas Te llamo otra vez No respondes mi amor, no respondes Te llamo una vez más No respondes mi amor ¿Será que está con el otro? A lo mejor Si acaso estoy una vez más Y si siento estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar en tu voz, quiero escuchar Te llamo otra vez No contestas porque no contestas Te llamo otra vez No respondes mi amor No respondes Quiero escuchar tu voz Si quieres por última vez Aunque tengas que decir por teléfono Ya no, ya no Quiero escuchar tu voz Si quieres por última vez Aunque tengas que decir por teléfono Ya no Quiero escuchar tu voz Aunque sea la última vez Amor Pero contesta Contesta Quiero escuchar tu voz Aunque sea por última vez Aunque tengas que decir por teléfono Ya no Quiero escuchar tu voz Si quieres por última vez Aunque tengas que decir por teléfono Ya no ¿Y dónde está la parejita más alegre? ¿Dónde está la parejita más alegre, si señor? La parejita que está tomando cervecita Más sea el purito, vea El juguito de caña mezcladito, si señor Ahí habrá milita gente que está bailando Queremos ver esas palmitas arriba Palmas arriba Palmas arriba Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Póngale sabor Y ahora vamos a recordar éxitos Vamos a recordar éxitos de Darby Junior, por supuesto, a los tiempos Darby Voy a dar el sabor y la buena música Hoy viene el factory dicho Con, 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 con Con lo que sabe el junior Todo el mundo va a bailar Y para la gente de Audiosistemas Saulito Juárez Y Impacto y DJ El Play Music Amor De tu hermosura me enamoré En la nochecita te buscaré A mi lado te quiero, mi amor Siempre que ya no te esperaré A mí, que caiga en el santo Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto y mi amorcito Ven a mí, te amo tanto para mí Ven a mí, solo un instante Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto y mi amorcito Ven a mí, te amo tanto para mí Ven a mí, sabroso Como dice, como dice Con cariño, con cariño Para que lo voces Mi gente linda de Guimarra Ven, ven, ven Mi gente linda de Audiosistemas Que sí, señor Que bonito Sabroso De tu hermosura me enamoré En la nochecita te buscaré A mi lado te quiero, mi amor En la nochecita te buscaré Ven a mí, te amo tanto y mi amorcito Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto y mi amorcito Ven a mí, ser parte de mí Ven a mí, ser un instante Ven, te quiero solo para mí Te amo tanto y mi amorcito Ven a mí, ser parte de mí Ven a mí, ser parte de mí Ven a mí, ser un instante Ven, te quiero solo para mí Ven a mí, ser parte de mí Ven a mí, ser un instante Ven, te quiero solo para mí Ven a mí, ser parte de mí Ven a mí, ser parte de mí Ven a mí, ser parte de mí Y quiero mover a la gente a Chagre La gente de Saizu Están en esa noche Que río, Nath Viene más música, Erwin Para toda la gente bonita De San Miguel, Arcángel ¿Dónde están? ¿Dónde están los más alegres? A ver, para acá va el pasito Más rápido 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, cinturita, cinturita, mami Seguí bailando, hermosa, no soy aire maestro Pero que sí pues, compartiendo musiquita, sabor y alegría A la gente de La Victoria, familia Quisanchara López Bienvenidos a chupar en este domingo de fiesta Y que viva Ibarra, que viva los Darwin Junior Con cariño grande para esta linda gente, dice Y se dice, dice, dice Que el hombre de los animales Oye a la actriz de los niños Bajador Replica los animales Y el hombre de segundo piano Andy Cufiales, señor El Cisapar A los tiempos son Sabrosos ¿Y dónde está la barriguita más cerca? ¿Dónde está la barriguita más bailadora de la noche? Asentando el pie La gente La gente que está tomando La gente que está tomando La gente que está tomando La patadita arriba, venga Enamorarse con el alma Es complicado Es complicado Dicen que amar como te amo Es un pecado Es un pecado Solo entregarnos Cometimos un delito Un gran delito Nuestra condena es vivir siempre juntitos Amorcito Pero bien sabroso Bien sabroso Si por amarte también apuesto Está mi vida Está mi vida No me interesa No me interesa Aunque la pierda Vida mía Vida mía Si por amarte también apuesto Está mi vida Está mi vida No me interesa Aunque la pierda Vida mía Vida mía Y de morir Quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des Mi último adiós Con muchos besos Muchos besos Quiero morir Y quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des Mi último adiós Con muchos besos Muchos besos Sin llorar Sin llorar Darwin Toma Juanca Estolla Bien bonito Bien bonito A mi gente Que estará repartiendo De rico Junito Señor Ya sabes Quien te hace bailar Darwin Junior Éxitos Sensei Columen Seis Darwin Sabroso De Darwin Que no está Enamorarse con el alma Es complicado Es complicado Dicen que amar Como te amo Es un pecado Es un pecado Si al entregarnos Cometimos Es un delito Es un gran delito Nuestra condena Es vivir Si estés juntitos Es amorcito Si por amarte También apuesto Está en mi vida Está en mi vida No me interesa Aunque la pierda Vida mía Vida mía Si por amarte También apuesto Está en mi vida Está en mi vida No me interesa Aunque la pierda Vida mía Vida mía Quiero morir Y quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des Mi último adiós Con muchos besos Muchos besos Quiero morir Y quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des Mi último adiós Con muchos besos Muchos besos Y como lo bailan La gente más al aire Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Quiero morir Quiero morir Quiero que sea En tus brazos Quiero morir Y quiero que sea En tus brazos En tus brazos Y que me des Mi último adiós Con muchos besos, muchos besos Si he de morir y quiero que sea En tus brazos, en tus brazos Y que me des mi último adiós Con muchos besos, muchos besos Y que me iba a ser Miguelito de Arcanque ¡Eh, firma! Ahora sí, la mujer más alejada Irita López Vamos a bailar lo bonito ¡Vamos! Si he de morir y quiero que sea En tus brazos, en tus brazos Y que me des mi último adiós Con muchos besos, muchos besos Si he de morir y quiero que sea En tus brazos, en tus brazos Y que me des mi último adiós Con muchos besos, muchos besos A ver, solamente alegres La mano arriba, solamente alegres ¿Dónde está lo más alegre? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Ok, estamos bien, estamos bien Muchas gracias Un saludo grande para ustedes Venga ¿Y dónde está la parejita más alegre? ¿Dónde está la parejita más alegre? Arriba, 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 arriba ¿Y cómo lo bailamos? Dándole la vueltita, sí señor Bueno, ¿dónde está Chavito? ¿Dónde está Chavito? Para Fernando Videnza La gente quizá posible esta linda fiesta Nos hiciera agradecimiento de parte de Darwin Juniors Por traernos acá a este lindo espectáculo Que lo sabemos de hacer Dice Y con el cariño de siempre Los Darwin Juniors Sí señor ¿Dónde están los Chavitos? ¿Dónde están los Chavitos? ¿Dónde están los Chavitos? ¡Buenísima! ¡Chavitos! ¡Oigame Chavitos! ¡Oigame Chavitos! ¿Y dónde están los Chavitos? ¿Dónde están los Chavitos? Arriba son los Chavitos ¿Y cómo dice el profesor Gilavales? ¡Pan! 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 Sauru Suárez Sauru Suárez Audiosistemas ¿Y dónde están los Chavitos? ¿Dónde están los Chavitos? ¡La Liga! ¡El MN! ¡Oigame Chavitos! A las cuatro Chavitos A las dos yo la noticia A las diez yo la caricia A las dos yo el Chapulí A las cuatro Chavitos A las dos yo la noticia A las diez yo la caricia A las dos yo el Chapulí ¡Ay, ay, ay, cómo me duele! Al saber que te he cansado Me cura de amor eterno Me tiros a la gaseada ¡Ay, ay, ay, cómo me duele! Al saber que te he cansado Me cura de amor eterno Me tiros a la gaseada ¡Ay, ay, 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 cómo me duele! Al saber que te he cansado Al saber que te he cansado Me cura de amor eterno Me tiros a la desgracia Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y a sacar a la parejita En la pista de baile ¡Sí, señor! ¡¿Dónde está el caballero?! ¿Dónde está el caballero?! ¡¿Dónde está el caballero?! A ver si saca a la parejita a bailar ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y salve, ay! ¡Tanto y tu da, rosa! Y con el mismo cariño de siempre En el 2017 Seguimos con más fuerza que nunca el señor A las cuatro el chavito A las ocho la noticia A las diez son las caricias A las doce de Chapulí A las cuatro el chavito A las ocho la noticia A las diez son las caricias A las doce de Chapulí ¡Ay, ay, ay, cómo me duele! Al saber que te he cansado Me cura de amor eterno Me tiros a la desgracia ¡Ay, ay, ay, cómo me duele! Al saber que te he cansado Me cura de amor eterno Me tiros a la desgracia ¿Y cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailamos? ¡Al ritmo, 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 ritmo! ¡Ay! ¡Muy! Mueva, mueva, mueva la cinturita esa cadera ¡Sabroso! ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno que chévere, saludamos allá para Saulo Suárez, el hombre del hombre de frecuencia 102.3 Hoppun y la 1440 Panorama Por supuesto, saludos grande Y como no lo estamos realizando, la grabación en vivo de Audio Sistemas Multimedia Records Saludos grande Y como no paloma del sonido, Antonio Terán El hombre es pesadísimo, dice, ¿no? El hombre más pesado, vean Bueno, seguimos por acá con la buena rumba Y el estilo continúa, sí señor Porque nunca paramos Siempre avanzamos para adelante, claro que sí Bombas y orquestas impabureñas Espectromix sonando